La conocí una tarde con su guitarra, cazaba boleros Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos al mar y mojamos los sueños Quiñé mis ojos y un delfín Pinto una ola rizada en su pecho Luego reí y rompimos el hielo Nos mordimos los dedos Como viola en un solo de chelo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba A estudiar geografía Y ya eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Y ya eres como un trapecista Y tuve ganas de llorar Pero tan solo en mi ojo derecho Ella hablaba de la luna y de Chopin Y yo tocaba el peludio de un beso Luego reí y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos mordimos los dedos Como viola en un solo de chelo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba A estudiar geografía Y ya eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta